Hola mi familia de Youtube. Bienvenido a mi canal. Sla Turcolu se instaló en la casa de su amante Alil Brahim. Antes de entrar en los detalles de la noticia, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir el vídeo. Gracias por suscribirte. Sla Turcolu y Alil Brahim Ceylan, los dos nombres exitosos de la serie Emanet, tienen una relación que va camino del matrimonio. Como saben, Sla Turcolu dejó la serie de televisión Emanet. Dado que el dúo trabajó en diferentes proyectos, no pudieron dedicar mucho tiempo el uno al otro. Cranberry Sierbit se está preparando para ir al set. Esto significa que Sla Turcolu y Alil Brahim no podrán reunirse cuando quieran. Según las noticias que recibimos de sus círculos cercanos, Alil Brahim le ofreció a Sla Turcolu vivir juntos. Dijo que en lugar de tratar de reunirnos en Sila al menos en nuestro tiempo libre, estaríamos en casa y aceptó la oferta. Los dos ahora comenzarán a vivir juntos. ¿Qué opinas sobre este tema? Por favor, comparta sus pensamientos con nosotros. Cuídate. Adiós.